Creo que traes los audífonos al revés y me está causando... Neta, neta. Como que no, porque estos audífonos, si los traes al revés, hay puntito azul y rojo y nunca los había visto. Ah, que dice de que... Left right, ok, got it. Sí, ya estamos otra vez. Ok. Estamos en paz. Pero, ¿está raro? ¿No te molesta que el cable esté de este lado y no de este lado? Eh... ¿No tiene sentido que esté hacia la pared el cable? No sé, tal vez. No sé, siempre tiene sentido para mí, porque tú, tu cable está hacia la pared. Es que a ti te... Y tiene más sentido, y aquí está de que, por aquí aparece. O sea, es que siento que a mí me gusta más que mi mano derecha está abierta. Pero si eres... Tú no eres uno, ¿verdad? Pero, pues, aquí está... Sí. No, pues, yo soy derecho. ¿Derecho? Dice eso, ¿derecho? Diestro. ¿Diestro? ¿Dice diestro? Pues, aún yo, ¿no? Nunca lo he tenido que usar, o sea, porque ser de la derecha es normal. Es privilegio. Somos privilegiados por... La neta, el mundo está construido para la gente que es diestra, güey. O sea, desde los escritorios en la escuela, güey, que tenían como ese bracito. Era para gente que escribió con la mano derecha. Las guitarras. Hay un chingo de cosas que no nos damos cuenta. Las tijeras, güey, que están hechas para la raza. Sí, mi hermano es zurdo. Saludos a los zurdos, la neta. Sí, sí, sí. Y sí, hay tiendas que son nada más para la gente que son zurdos. O sea, hay tiendas para zurdos. Es que, güey, guantes de béisbol, tijeras, ¿sí? Hay gente que nace siendo zurda y los educan para que sean diestros. O sea, las mamás los forzan a hacer todo con la derecha para no batallar. O sea, tengo una abuela que me contaba que cuando era niña le amarraban el brazo izquierdo para que escribiera con la derecha. Sí. Y ella siempre fue zurdo también. ¿Qué determina que sea zurdo derecho? Supongo que es algún gen, cromosoma. Está rando, pero ha habido, o sea, si tú ves la cantidad de artistas que hay, aparentemente hay más zurdos. Sí. O sea, en cuanto a creatividad y en cuanto a... Sí, sí, sí he leído cosas de esas. Ajá. Como que hay un porcentaje muy alto de zurdos contra otras empresas, contra otras industrias. Sí. Que como que son más creativos y tienden a pensar en más, no sé. Pues a lo mejor como están toda su vida intentando encontrar soluciones creativas para poder usar las cosas de derechos, eso se... Está interesante, está raro, pero sí. Saludos a los zurdos. Los animales también son así de que de derecho izquierdo, no. Yo creo que sí. Zurdos o diestros. Sí, pues yo creo que han de tener una preferencia para... Una preferencia de patita. Sí. Pero bueno. Pero pues es que también los perros no es como que juegan fútbol, o sea, no le pegan la pelota, no agarran la cuchara, no escriben. Como que nada más todo lo hacen con la cara, nada más meten la cara a las cosas. Ah, sí, ajá. Sí. ¿Quién sabe? Pero bueno, saludos a los perros zurdos también. Está bien. ¿Qué más? Pues nada, me acabo, acabo, hoy me levanté y descubrí algo. Ok. Una cosa que no sabía, quiero ver si tú lo sabías. A ver. ¿Sabías tú que en la aplicación de tu celular, cuando tú revisas el clima, yo no sabía esto, o sea, hoy me di cuenta. Cuando tú revisas el clima y dice 30% de probabilidad de lluvia, o 30% lluvia, 30% lluvia, yo juraba que significaba 30% de que puede que llueva. ¿Sí? No. Yo también creía eso, ¿no? O sea, que si aparece lluvia y 50%, no significa que hay 50% de probabilidad de lluvia. Significa que el 50% de tu región va a estar cubierto de lluvia. Ya. ¿Sabías esto? Sí, pero también pues es como una, es una forma de decir. Al mismo tiempo es una probabilidad de que se toque estar en donde va a llover, pero. Pero no sabía que era el 50% de tu zona. Cuando aparece el emoji de la lluvia, es porque va a llover sí o sí. Sí. Nada más que en qué porcentaje de lugar, ¿sabes? A veces aparece 100% en todo lugar, toda la zona va a estar cubierta de lluvia, nada más el 20%, 30% y. Ajá. Pero está interesante porque sí es una probabilidad, o sea, te está diciendo, pues, de este código postal en el que te estoy dando el clima, es 50% probable que tú estés en un área en el que esté. Sí, pero. Llobiendo. Pero la probabilidad de que llueve sí o sí. Sí. Nada más que te toque o no, no sé. No se lo acabo de descubrir hoy. O sea, que ajá. Son de esas cosas que. Que descubres que quieres compartir con gente. Ajá, de que sabía esto, porque yo no lo sabía, hoy me di cuenta de esto. Como los hacks en la calculadora que puedes borrar cosas, o sea, que es de qué a la madre. Hay un montón de truquitos que seguramente ni idea. Que hay un chingo de videos virales que hablan de esos truquitos, es un gran mercado. Ajá. Deberías decir eso en un TikTok y. Hay un, sí, 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 sí. El otro día descubrí por puro error, siempre, si usas Control-Alt-4, haces screenshot en tu computadora, puedes tomar screenshot de algo. Pero el otro día me equivoqué y en vez de poner Control-Alt-4 para tomarle foto a una noticia, le piqué Control-Alt-R. Y aparentemente es Control-Alt-Read y te muestra la noticia en un PDF, sin comerciales, limpia. Y es de que, ah, avísenme. Sí. O sea, y me acabo de dar cuenta que puedo tomar muchos mejores screenshots. Te tiro un parote. Cuando pongo primero Control-Alt-Read y luego el screenshot. Son esos atajos que dices de que, güey, porque chingados no te lo dicen antes. Por ejemplo, también, hay mucha gente que ya sabe, pero por un tiempo mucha gente no sabe que los videos se pueden ver en velocidad más rápida. O sea, lo puedes ver en 1.5 o en 2X y yo casi todo lo que veo lo veo como en 1.75. Desde los libros que escucho hasta los videos que veo, los veo en 2. ¿Qué videos ves? O sea, pues, por ejemplo, si invito a alguien a creativo, me aviento las entrevistas de la persona en 2 y le pongo closed caption. Entonces sale la transcripción de lo que está diciendo. Entonces te avientas un chingo, o sea, te avientas un chingo de contenido en bien poquito tiempo. Yo siempre me aviento los videos de las disculpas de los youtubers. Ok. Cuando alguien la caga y empieza de que, porque cada que se disculpan se tienen que empezar con un respiro de que, chicos, tengo que pedir perdón. Siempre lo pongo de que, a ver, cuéntame el chisme rápido. Y siempre lo pongo de que. O sea, lo disfrutas cuando alguien le lleva la chingada. No, pero déjame verlo rápido, déjame verlo rápido. O sea, si a mí algún día me lleva la chingada y tengo que hacer una disculpa. Y haces un video de una hora, déjamelo ver. Sé que vas a estar tú con palomitas de que, sí, ¿por qué la cagó a Roberto? O sea, disfrutas. No, pero...